¡Buenas a todos! Soy Señor Dragonoso y estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Escarlate Púrpura. En este vídeo os traigo la lista oficial, ¿vale? Vía Cerebi, de Pokémon que van a volver a través del Home, ¿vale? El Home ya sabéis que va a salir en 2023, aún no se sabe cuándo, yo creo que será sobre febrero, que cuando salió el Home de Espada y Escudo, pero bueno, no se sabe. Lo que sí se sabe es la lista de Pokémon que van a volver con el Home y que solo son exclusivos a través de dicha aplicación. ¿Estáis viendo que sale Charmander, Charmillon y Charizard? Olvidaos, ¿vale? Esta lista es pre-evento de Charizard, ¿vale? Ahora Charizard se puede conseguir en Raid, o sea que quitando Charizard, lo demás sí que es fiable. Y vamos a echarle un vistazo a esta lista de Pokémon, ¿vale? Tenemos a Tauros, es normal, ¿vale? Tenemos a Tauros de Paldead, tenemos a Tauros normal, tenemos a las Aves Legendarias, a Mewtwo, a Mew, iniciales de segunda generación, pero... ¿Cómo? Parece que solo viene Zinda, Quilkilava y Tiplosion. Creo que es por el tema de Arceus, ¿vale? Eh, Kyogre Glowdon, Rayquaza, interesante, no viene Dioxis, bueno. Uxxi, Mesprit, Azelf, Dialgapalkia, Hitran, Giratina, Cresselia, Arceus, no viene Xeming, no viene Darkrai, bueno. Oshawod, Digotsamurod, ¿vale? Porque es el otro inicial de Arceus, no viene de momento Snibe, o sea, ¿cuándo va a venir Serperio? Ah, de verdad. Tornadus, Fundurus, Landorus, Meroeta, de sexta sí que vienen los tres iniciales, gracias, ¿vale? Eh, Chespin, Quilladin, Chesnaut, Fennekin, Braixen, Delfox, Froak, y Frogadier, y Greninja. Eh, también tenemos a Carving, a Dianzi, a Hupa, a Volcanion, tenemos al otro inicial de Arceus, Rowlet, Dartrix, y Deciduai, Magearna, vale, Magearna, y luego Gruki, Tuak, y Rilabun, Scorbun, y vale. Vienen los tres de, los tres, eh, la línea evolutiva de Sobel, de, de Gruki, y de, eh, Scorbun, los tres de octava. Zacian, Zambacent y Eternatus, ¿vale? Kufu y Urshifu, supongo los dos Urshifus, no solo uno, lo entiendo yo. Zarude, Regeleki, que rico Regeleki, 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 Regeidrago, Glastier, Espectrier y Cadirex, y aquí vienen los Pokémon también de, eh, de Arceus, Wirder, Clivor, Ursaluna, Vasculegion, Snizzler, Overquill y Enamorus. Y ahora vienen las, eh, las, eh, formas exclusivas. Los Pikachu con gorra, todos, ¿vale? Raichu de Alola, Diglett de Alola, Dutri de Alola, Persian y Miao de Alola, Grolith y Arcanine, Slowpoke, Slowbro, Gripper de Alola, Mook, bueno, todos, ¿vale? Bordor, Beletro, las tres aves legendarias de, 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 de octava. Me encantan las aves legendarias de octava. Tiplosion, Dehisui, Slowking, Dehisui, Whirlfish, Snizzler, Snizzle, perdón, Samuroth, Lirigant, Gua, Zorua y Zorberg, que rico. Braviar, Aries, Ligo, Gutra, bueno, todos, lo has habido de Avalut, de Ziduai, el Maguiarna de la Pokeball, Zarude, no sé por qué Zarude está aquí, la verdad, no. Ah, el Zarude en el pañuelo, vale. Y toda la forma de Bibijón. Eh, bueno, es interesante esto. Y esto sería todo, ¿vale? Eh, puede ser, ¿vale?, que anuncien a principios de año el DLC, ¿vale? O sea, yo creo que puede ser algo parecido a la campaña de marketing del DLC, a la que fue en Espada y Escudo. Que si os recordáis bien, eh, anunciaron el doble DLC, por 30 euros de Isla de Armadura y Nieves de la Corona. Anunciaron, si no recuerdo mal, a mediados de enero, puede ser, que nos quedamos todos en plan, ah, eh, si no recuerdo mal, salió sobre junio, el primer DLC, y sobre agosto, no, octubre, si no recuerdo mal, el segundo. Así que puede ser que, que habíamos anunciado el DLC antes de que llegue el home, luego llegue el home, y tres veces después, o cuatro veces después, llegue el primer DLC. Yo no creo que el primer DLC vaya a llegar tan pronto como llega el home. Porque, febrero me parece demasiado pronto, aún hay muchas cosas que hacer en el juego. O sea, esto no es Arceus, no es BDSP, donde, bueno, hay menos cosas, aquí hay un montón de cosas, hay gente que, que, que es aún, cuando, cuando salga el home, llevará jugando un mes, no, no, que no habrá tiempo a jugar todo lo que le gustaría antes de tener que, comerse más contenido. Entonces, yo no creo que vaya a salir tan pronto como el home, yo creo que saldrá el anuncio a principios de año, saldrá el home a mediados de febrero, y luego saldrá, pues eso, mayo, junio, supongo que saldrá el primer DLC, si es que hay dos, o el único que haya, y si hay un segundo DLC incluido, pues volvemos a verlo por eso, por septiembre, octubre, no, creo que más pronto ni más tarde. Así que nada, ya se puede visitar, digamos, entre muchas comillas, parte de lo que es la zona esta oscura, que no se puede acceder normalmente, pero hay formas de llegar allí, y hay formas de ver alguna cosilla. Si queréis que haga vídeo explorando el área del DLC, decídmelo, e intentaré subir vídeo explorando, llegando como pueda, atravesando parades si hace falta, para ver qué es lo que hay en esa área rayada, que no podemos acceder normalmente. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribíos al canal si os gusta mi contenido, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, si así lo deseáis. Adiós.